Time voló 958 drones para ilustrar la portada de la revista Foto Tomada ADE Web. 958 drones volaron en el cielo nocturno de California para iluminar con luces rojas y blancas la próxima portada de la revista Time. De acuerdo con Clarín, Time trabajó con el equipo Drown Light Show de Intel para lograr otro asombroso diseño en la portada gracias a los drones Util Star, para así demostrar el uso y alcance de su tecnología, el mayor desafío de E. Esta animación en particular es la altura a la que tenemos que volar y obtener la resolución que queremos en el logotipo de Time, detalló el líder de animación de Intel, Tim Heath, en un video detrás de escena. Los drones volaron a casi 100 metros de altura, se ven como puntos luminosos en el cielo y son capaces de programarse para crear formas y diseños fácil de reconocer, así se logró crear el logo de Time. AN 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 AN